Hay muchas palabras que nos definen como porteros. Muchos nos dicen que estamos locos. Yo creo que sí tenemos que tener una pizca de locura, pero tenemos como arqueros tanta responsabilidad que no le puedes dar tanta responsabilidad a un loco, por así decirlo. Más allá de la preparación física, es la preparación mental como porteros. Somos diferentes, somos los raros, por así decir, que nos dicen a veces yo creo que sí algo que podría definir a los porteros es la fortaleza mental y sobre todo esa pizca de locura. El portero no es nada más atajar, tiene un rol bastante importante desde el ser el líder, uno de los líderes, desde estar gritando, desde estar alentando, desde estar dando órdenes, porque uno puede ver el partido de una mejor manera porque estamos desde atrás. Entonces, ayudar al equipo a que esté bien acomodado, a mis compañeras, a estar bien posicionadas y estar siempre ahí, que se nos escuche ese grito de apoyo. Uno como portero tiene que aprender a tomar buenas decisiones en momentos críticos, no solo a la hora de atajar, no solo a la hora de dar un pase o dar un despeje, sino la cuestión de los tiempos, cuándo un pase al arco, cuándo un pase corto, cuándo saco el equipo, cuándo intento salir jugando. Todo ese tipo de decisiones también es algo que influye mucho a la hora de desarrollar un partido. Tienes que estar preparado físicamente de todo. Lo importante de ser ágiles, ser muy ágil, el estar fuerte porque recibes muchos balonazos en los brazos, en las piernas, tienes mucha potencia en piernas, lo que hace que los entrenamientos más cansados son estos, los cuando trabajamos potencia. Son exigencias que llevamos, pero pues como nos gusta, es lo que nos gusta, nos encanta, nos cantamos mucho, pero nos encanta. ¡Suscríbete al canal!